para hacerte un par de consultas. Por la realidad económica que vos recién estabas también describiendo, ¿se hace difícil desde tu lugar, no sé si convencer a un jugador para que vaya independiente, porque es una marca conocida en el mundo, independiente, pero tal vez para que venga el fútbol argentino, o incluso dentro de nuestro mercado, ¿es difícil hoy llevar adelante una negociación desde la parte económica? A ver, está un poco complicada. Esto no significa que sea difícil, depende también de la situación del jugador, la cual para muchos jugadores también este panorama, esta actualidad, los va a modificar. Entonces a partir de ahí, con el tiempo que hay, porque lamentablemente no sabemos cuándo se reanuda el fútbol argentino, hay tiempo, es cuestión de charlar, de tratar de convencer, y esa es la idea también de los dirigentes, y a partir de mi llegada, y de otra gente más que estaba en la comisión, pero principalmente del presidente, de que Independiente vuelva a recuperarse, vuelva a tener las cosas claras, más allá de que estamos en dificultad, sin duda, pero hoy hay muchos que están casi en la misma que nosotros, lo importante es que la marca Independiente, la camiseta, vuelva a valorarse, y yo creo que con trabajo, con búsqueda, con ingenio, vamos a poder armar un plantel y un equipo que esté a la altura del club.